Música Música Que bosta! Mesmo esse sertão foi pior coisa que já me aconteceu, Mathius! Nesse lugar não tem nem barata! É verdade, Zé! Pois eu já estive procurando em tudo quanto é grande! E até agora eu não vi nenhuma duas horas! Não tem barata! Mas nem eu fui desligada, Zé! Você é culpa das galinhas? Não tem barata! Não tem barata! Não tem barata! Não tem barata! É verdade! Não tem barata! 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 É a alma do negócio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Meu diez! ¡Meu diez, mi! ¡Meu diez! ¡Meu diez! Mi hijo no dijo que algo morré, yo no dijo que éla morré. Yo no dijo que fue, yo dijo que se fue, se fue con sí. ¡Meu Dios! Fugiu de palhaço. ¡No lo fue en el asimente! ¡Me la to fie comida, o peirón, el peirón, el azame no. ¡Mas la culpa fue niña! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue lo que pasa? Confundiré. Estas por burilas. Mejor en la jaula. Que cosa! Máscoo, esto fue hace mucho tiempo, me diga a usted. El hombre para casarse con mi hija tiene que ser máscara. ¿Sabes qué decir que yo no soy máscara? ¿no se necesito casarme su hija? El hombre no necesito casar, pero también no necesito estar vivo, que cosa que yo necesito es cabra trouxos. ¿Puera decir algo? Yo no sé que soy macho que es un cano. Es un canoto, ahora me diga, como tu vas a 30, pones las facas, pones las balas, yo crey. ¡Nen los ojos! 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 ¡Nen los ojos porque yo soy tan macho, que yo voy en el ténite! ¡Nen los ojos que yo estaba conmigo! ¡Misericordia! ¡Zé! ¡yo tengo una solución! ¡Que solución o que? ¡A única solución, ¡é la muerte! ¡Hora! Vem conmigo. ¡Para donde? ¡No se preocupe! ¡Confía en mi! ¡Yo voy a tirar ese rebosteo que su padre fez de su cara! ¡Y que comece la mágica! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.